Hola, hola, aquí mochitas y mochitos. Bueno, el día de hoy no se trata de maquillaje este video, es para enseñarles unos accesorios de Shein, así que bueno, pues espero que les guste y si les gusta el contenido, pues así estos videitos, no sirven dejarme su like, de esa manera yo voy a saber y así poder traerles más contenido. Así, así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videito. Ok, niñas, los primeros aretes, no sé, arracadas creo que lo dicen en México. Bueno, entonces son estos de aquí que me pedí unas argollas, ya ustedes saben que las argollas pues quedan con cualquier tipo de maquillaje y cualquier tipo de ropa, es algo que no nos puede faltar. Y en esa bolsita pues viene un set de argollas, niñas, de grandes a más chiquitas, vean, estas de aquí son las más grandes, de ahí le siguen unas así, niñas, como pueden ver, así, son delgaditas. Estas no pesan nada, por si alguna se lo pregunta, pues sí se puede traer una de las argollas todo el día si es que quiere, porque realmente no pesan absolutamente nada. Bueno, las últimas son estas de aquí, ya que son cuatro, 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 cuatro pares de argollas. Bueno, me voy a probar estas de aquí, la manera en que se lo van a aplicar es esto, la forma es que trae esto. Lo sacan y ahí queda pues el palito para meterlo en la oreja. Ahora, entonces nos lo vamos a estar poniendo así, ay, ¿dónde está? El hueco, no, ahí está, me encontraba el hueco. Ok, estos de aquí son así, vean, entonces nos vamos a poner la otra por aquí, no traigo más huequitos y no me pondría en otras partes de la oreja. En otras partes de la oreja, no en otras. Niñas, bueno, estos de aquí ya serían los aretes más grandecitos, como pueden verse, mira, súper bonitos, súper perrones. Me encantan las, pues, los aretes, niñas. Bueno, niñas, mejor me recogí el cabello para que así ustedes puedan ver más fácilmente todo. Bueno, estos de aquí son así, la verdad es que están súper bonitos, me súper encantaron, están chiquitos. Uy, este de aquí me costó, si no me equivoco, a un dólar y poquito, niñas, ya que ningún producto que les voy a mostrar pasa de los tres dólares. Así que, bueno, esos dos son así, la verdad es que se miran súper perrones, la verdad es que me encantan cómo se ven. Bueno, son así, están súper baratitos y súper, este, bonitos, niñas. Ya que aquí en Japón, que les digo, un argolla solamente enseñándole la grande cuesta como a cinco dólares. Así que, la verdad es que aquí en Japón comprar accesorios sale súper caro. Hay unos que otros que salen en la tienda de un dólar, pero si te vas a ir a comprar a una tienda así especial, que venden aretes, pues, no, te sale un ojo de la cara, niñas. Un ojo de la cara, un pie y todo. Ok, de ahí es este de aquí, el siguiente, niñas, el tercero, que es como más finito, más delgadito, digamos, porque el otro tenía como unas curvitas. Y, bueno, pues, este ya quedaría, pues, así, la verdad, todo súper perrón. Bueno, ¿qué son estos de aquí? Ok, este es el último, niñas. Péricas, ok. ¿A usted le gustan, pues, las argollas, niñas, así? ¿O no prefieren otros aretitos? Bueno, no sé, hice ya me lo probé, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Ay, mi cabeza de Dory. Y, bueno, otro, chicas, pedí este de aquí, que es más grande. Como pueden ver, es una bolota. Y este de aquí me costó, creo que, un dólar solamente. Así que, vámonos a probar. Son súper grandecitos, vean, pero están bien perrones. Bueno, entonces, nos los vamos a meter aquí. Voy a terminar con mi huequito todo hinchado, niñas, de tanto poner y sacar. Ok, bueno, entonces, aquí se ponen este. Vean. Este es súper grande. No es tan gordito, pero sí, súper grandecito. Está bonito. Y, niñas, bueno, estos de aquí nos quedarían, pues, así, súper grandecitos. Como pueden ver, ya me llega casi a la parte de aquí. Como pueden ver, pero se miran súper perrisimos. La verdad, me encantó. Por eso dije, lo miré y dije, no, me lo tengo que llevar. Aparte que está súper económico, así que... Ah, dije ya, bueno. Uno más para la colección, ¿verdad? Se mira súper bonito, vean. Está perrón. Este de aquí me vino un set. Son tres pares. Es de chiquito a un poco más grande. O de grande a más chiquito, bueno. Lo bueno es que no pesan nadita. Así que, por esa parte, está muy bueno. Entonces, entonces... Niñas, estos de aquí son los más grandes, vean. Parece que adentro está vacío. Bueno, está vacío supuestamente, yo creo. Porque no pesa absolutamente nada, nada. Así que, lo abrimos el palito. Y lo metemos ahí. Vean. Ya se quedaría, pues, así, niñas. Este de aquí... Sería... No crean que me pedí puras argollas, eh. Solamente como que viene en el set. Como que se hace bastante. Pero no, no son todas las argollas. No son todos los aretes. Bueno, niñas. Este de aquí ya nos quedaría, pues, así. Súper bonito, la verdad. Me súper encantó. Lo bueno es que no pesan nada. Y lo podemos traer, pues, varias horas sin problema. Como hay otros aretes que uno se pone y ya a la media hora uno está como que... Ay, no me duele, me duele. Y bueno, pues, lo bueno es que no pesan. Y bueno, así, chicas. Ahora me voy a probar los más chiquititos. Ahora me estoy poniendo los que son medianos. No encuentro mi hueco. Ahí está. Ay, o no, lo estoy metiendo en otro hueco. Ay, okey, niñas. Este ya quedaría, pues, así. Este, pues, no pesa aún nada, nada. Ya que son más chiquititos. Bueno, ni tanto. Pero, pues, a lo que estaba el otro. Estas de aquí son medianos. Bueno, este quedaría, pues, así. Como que el otro fierrito estaba un poquito gordito. Ya que no le entraba mi huequito. Ok, bueno. Estos ya quedaría así, niñas. Está muy, muy bonito también. Yo creo que quedan con cualquier tipo de ropa y así. Y las argollas no sacan de apuros, niñas, la verdad. Así que, bueno. Estos ya nos quedaría así. Súper hermoso. Ok, niñas. Y aparte de esos de ahí, por separado, agarré uno de estos. Porque está a menos de un dólar, la verdad. Y dije, pues, ah, me lo voy a llevar ya que está bien barato. Y bueno, como siempre agarro cuando voy a hacer compras, yo siempre cojo los envíos gratis. Así que, para hacer más bulto, dije, bueno. Voy a agarrar estos que están súper baratitos. Y listo. Bueno, estos son así. Como que estos de aquí serían, chicas. Así. Estaba perronas nosotras. Ahí con nuestros aletas. Súper bonito. Con unos vestidos escotados. Con una polera también. Quedan súper bonitos. Yo qué sé. Quedan con cualquier tipo de ropa, niñas. Ok, niñas. Aquí compré otro set más. Que viene bastante, bastante aretitos, pero con perlitas. Mis preferidos fue este de aquí. Y este de aquí, que viene en el set. Bueno, estos de aquí también están bonitos. Wow, este de aquí también me gustó. Me hubiese gustado que sean más grandes. Pero bueno. Y por último, pues este de aquí, niñas. Que está más bonito. Están muy bonitos. Las bolas no sé si son para adentro o son para abajo. La verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que la puedes poner dependiendo que te guste. Bueno. Estas aretitos de aquí. Esta compra de aretes. Fue un regalo del tóxico que me hizo. ¿Cuándo fue? Hace un mes. No más que lo tenía guardado los aretes, niña. Porque no había hecho video. Pero ya ahí hago video y ahora sí lo voy a poder usar. Ok. Bueno, entonces. Ahí nos ponemos esto. Bueno. Y ahí ya nos quedaría, pues, los aretitos súper bonitos. Se miran estos de aquí. Y lo puedo bajar. Yo creo que las bolas, niñas. Así se bajan. O sea, si tú quieres para abajo, lo pones para abajo. Así el areta automáticamente se hace más grande. Y si lo quieres para arriba, pues, también. Así que me encanta. Me encanta. Me encanta que se pueda hacer eso. Y bueno, pues, este ya nos quedaría así, niña. Súper, súper bonito. Me encantó las perlitas. Todas las bolitas. Queda con cualquier... Estos de aquí también yo creo que quedan con cualquier tipo de ropa, chicas. Y con cualquier maquillaje. Vean, se nos miran bien perronas. Así que bueno, me voy a probar los siguientes. Los siguientes son estos de aquí, niñas. Vean. Están bonitos. Así que vámonos a ponerlo. Bueno, es que, pues, salió en set. Así que... Súper, súper por eso. Me gané varios. Ok. Bueno. Estos de aquí nos quedaría así, niñas. La verdad es que sí. Se mira también súper bonito. Con las perlitas y toda la cosa. Soy amante de los aretes de las arracadas. No sé cómo lo digan. Me encantan. No sé, ustedes. Pónganme en los comentarios si les gustan los... Pues, los aretes, chicas. Así por montones. Son coleccionistas como yo. Me súper encanta. Es que es bueno porque así lo puedo combinar con cualquier tipo de maquillaje que yo me haga. Y bueno, pues, en esta ocasión este me encantó. Este ya nos quedaría, pues, así, niñas. ¿Cómo? ¿Qué les parece a ustedes? Más chiquitito, pero también está bonito. Si se mira bonito. Se mira hermoso. Pues, las compras que hice, pues, esto de los accesorios me salieron súper bien. Aparte que el material está muy bueno, niñas. Me gustó mucho los aretitos. Y aparte, claro, está económico. Que eso es también lo más importante. Es así, niñas. Las perlitas vienen como que... Ahí rodeando toda la parte de la argolla. Y me encanta el detalle. Entonces, me lo voy a poner por aquí. Estos de aquí son más chiquititos, niñas. Pero no le quita. Pues, siguen bonitos y hermosos. Se mirarían, pues, así. ¿Cuál fue su preferido, pues, de estas de las bolitas, niñas? O todas les gustó. Aguantenme. Todavía no me había medido estas de aquí. Que son así, vean. Son las bolitas grandecitas. Todas redonditas, vean. Entonces, ese me lo voy a poner aquí. Les confieso que me ha estado doliendo mi huequito. No pensé que iban a dolerme así. De tanto estar metéis acá. Ok. Bueno, estos quedarían así. La verdad es que se miran súper bonitos también. La verdad, súper llamativos. Porque las bolitas están súper grandecitas. Miren, miren qué pedí. Ya sé. Es que no nos podía faltar la serpiente venenosa. Estaban muy bonitos los aretes. Entonces, me lo voy a poner, ¿ok? Ok, niñas. Así ya nos quedaría, pues, la serpiente súper perrona. La verdad, me súper encantó. ¿Cómo se nos ve? Sí, para un maquillaje todo bien sexy perrón. Me encantó. Aparte que es grandecito, no es tan chiquitito. Pues así, ¿verdad? Es grande y se nos mira, pues, de lleno, de plano. Así todo, todo, todo. Me encantó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si les encantó la serpiente o no se lo pondrían o no les gusta? También elegí estos corazoncitos. Porque son largos y me encantan, niñas. Miren nomás. Estos de aquí nos quedaría, pues, así. La verdad es que se mira súper bonito así. Dependiendo, pues, este sí. Yo creo que es dependiendo qué ropa vayan a llevar. Aunque así. Aunque, claro, se mira bonito también con así, como estamos. Pero yo creo que con otro tipo de maquillaje y con, pues, con negro queda bonito. De eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, este ya nos quedaría así, súper hermoso. Y, bueno, los otros que me pedí son estos de aquí, niñas. Vean, tiene como unos hoyos por aquí. Así, no pesan absolutamente nada. Y viene en conjunto con estos aretitos de aquí. Que son así, vean. Ok, niñas. Este chiquitito, pues, nos quedaría así, súper, súper bonito. Súper, ¿qué les digo? Sencillito, así todo chiquito y bonito. Ahora voy a estar poniéndome, pues, los otros más grandes. Ya no me está entrando ni en los huecos, la verdad. Este de aquí ya lo había puesto todo afuera. Entonces, me voy a medir el siguiente. Ok, niñas. Bueno, este de aquí ya nos quedaría así. Este de aquí sí es bien gordito. La verdad, vean. Es gordito. Y, pues, sí se mira súper bonito. A mí me gustó. Es para ponerse, pues, ese ahí en el primer hueco. Y este de aquí es para ponerse en el segundo. Bueno, así estaba en la foto que yo vi de la chica. Solo que en el otro no me está entrando. Tengo que poner... Es que no uso muchos aretes ahí. Así que, bueno. Después voy a ver cómo me lo pongo. Pero es así, más o menos. Ay, por fin ya vamos acabando, niñas. Bueno, también elegí unos marcianitos. Porque se miran súper bellos. Así que voy a medírmelos. Bueno, estos de aquí serían así. Quedarían de esta manera súper bonito. Con algún maquillaje verde marciano. Quedaría súper bello, chicas. Me encantó. Ustedes qué dicen. Muy bonito. También elegí estos dos de aquí, niñas. Porque yo sé que... Miren, con este maquillaje queda súper bonito. Estas girasoles. No me podía faltar un girasol, la verdad. Se miran bonito. No lo voy a cerrar, apretar con el otro. Porque ya mis orejitas piden auxilio. Ok. Bueno, esto de aquí sería así. Claro que esto de aquí... Voy a cerrarlo uno para que se vea mejor. Bueno, bueno. Este de aquí ya nos quedaría, pues, así, niñas. Con nuestro girasol, vean. Súper, súper bonito. También aquí hay unas naranjas, niñas. Unas naranjitas. Ay, la verdad es que se mira súper bonito. Pensé que no, pero sí. Lo bueno es que, bueno, aquí se ve súper de limón. Pues ya, cuando lo cortas de aquí el blanquito. Pero se mira súper, súper bonito. ¿Ustedes qué dicen? Ay, había en sandilla también. Creo que me voy a pedir una. También me pedí unas lunas negras, niñas. Que no me puede faltar en mi colección. Unas así. Para hacernos unos maquillajes súper bonitos. Pero con unas lunas negras. Ok. Bueno, entonces, estas de aquí se mirarían así. Súper bonitas. Se miran muy bonitas en forma de lunita. Ahí está. Yo creo que este arete era para este lado, ¿verdad? Bueno, ya no importa. Y me pedí estos aretitos aquí en tono rosadito, niñas. Sí, súper perrones. Pero sí, sí, se mira súper hermoso. ¿Ustedes qué dicen, niñas? A mí me encantó cómo se mira. Está hermosísimo nuestros aretitos. Los corazones son grandecitos, ¿eh? No son tan chiquititos. Están bien grandes, vean nomás. Después agarré estos de aquí también, niñas. Ay, me faltan dos aretitos, niñas. Ya por fin. Por fin. Me están doliendo muchísimo mis orejillas. Bueno, estos de aquí me gustan porque es así como que media Barbie. Ahí, vean. Está muy bonito. Entrate, huequito. Ahí estás. ¡Au! Estas son así. La verdad es que sí, estas me encantaron. Aparte porque es un color que se ve súper, súper bien. O sea, es muy llamativo, vean. Y el corazón, pues, es grandecito, como pueden ver, vean. Vean, es que así me muero tosiendo. Se me metió una pelusa. Horrible, ok. Bueno, entonces, estos nos quedarían puestos así. Están muy bonitas. A mí me gustaron. ¿Ustedes qué dicen? Mis chiquitas preciosas. Están muy bonitos los aretes. Voy a ver con qué maquillaje lo combinamos súper perronas para quedar. Ok, niñas. Estos de aquí son los siguientes. Ya nos falta solamente un arete, niñas. Ay, un arete nada más. Estos de aquí me gustaron, vean. Están muy bonitos. Así, este de aquí más me lo pedí para hacerme un maquillaje. Este color pastel. Ya que este... Estos tonos que tienen los colores de estos aretes son tonos pastel. Así que sí, por eso me pedí para hacer un maquillaje en tonos pasteles. Sí, se nos va a ver muy bonito. Claro que con este maquillaje, pues no, realmente no queda, yo creo. Pero con uno de tonos pasteles nos va a quedar perrona. Y bueno, así ya se miraría. Este me encantó cómo nos queda. Aparte porque son grandecitos, niñas. No son cosas chiquititas. Porque a mí me gustan los aretes grandes. Porque de esa manera se miran así chiquititos. Como que no se miran, ¿verdad? No soy mucha de usar chiquititos. Ok, bueno, pues estos de aquí son así, niñas. Ahí ya nos quedaríamos. Los últimos son así, niñas. Solamente que, pues, sí está peligroso, ¿eh? O sea, si por ahí me tiro a la cama y esto cae así medio punta, me va a hincar y me va a matar. Así que estos aretes, sí, con mucho cuidado. No es para jugar. Porque sí da un poquito de miedito. Pero se mira bien perrona, ¿eh? Me encanta cómo se mira. Para este, estos aretes me los pedí, o sea, más, más para hacer un maquillaje de esos que me llevan pidiendo muchísimo que aún no les hago, chicas, discúlpenme. De esos que son de E-Gear, girl, E-Gear, chicas, gear, no. E-Gear, algo así, que está en inglés, E, chicas, chicas, E, o algo así, chicas, E-Gear, algo así. Bueno, para ese, para ese look, pues, me pedí estos aretes de aquí porque van a combinar súper bonito, yo creo. Y bueno, pues, aparte que se miran bien perrones, ¿sí o no? ¿Sí o no, niñas? A mí me encantaron, la verdad, cómo se nos ve. Así que bueno, mis kimuchitas y kimuchitos, espero hayan disfrutado este videíto, pues, mostrándole los accesorios de Shane. Me encantaron los que son, pues, así, así de colores, están muy bonitos. En especial este, voy a pedir creo que unos más, pero en diferentes colores, están muy preciosos. Si les gustó mi videíto, niñas, recuerden dejarme su like, compartan este videíto. Y bueno, pues, ya nos vemos hasta el próximo videíto, niñas. Cuídense mucho, no olviden activar sus notificaciones y suscribirse si es que son nuevas. Así que conmigo, pues, ya nos vemos hasta el próximo video.